Hola amigos estamos aquí con un nuevo video para este canal, aquí los saludo todo fantástico 365 días siempre activo para ustedes así que bueno este vamos a hacer un gameplay ahora de este juego que la verdad se llama Unifor Speed, espero que les guste y espero que lo hayan visto también para que se puedan no sé, para que se lo puedan bien y si no se lo pueden pues ahorita lo van a ver y aquí les mando un saludo a estos compañeros que la verdad les agradezco por estar suscrito al canal, por darle like y por comentar todo, ok? así que vamos a comenzar bueno amigos entonces les agradezco por estar suscritos a este canal no olviden comentar si quieren algún saludo, todo el que quiera saludo yo los voy a mandar con todo gusto y no sé, dentro de poco les traigo un unboxing la otra semana si yo lo permite así que pues la verdad no sé y también no se olviden tampoco de la cuenta de Clash Royale que estoy sorteando que es Arena 12, es súper increíble y la verdad este no sé, tal vez juego en ella y la muestro aquí haciendo un gameplay y no sé, la vamos a seguir subiendo para que más mejor porque la verdad tiene bastantes cofres desbloqueados y pues eso puede ser de ustedes y no sé si comentan, comparten con sus amigos para seguir creciendo y pues el que va bajando un me gusta y compartiendo ese tiene más posibilidad de ganar tienen que comentar y comentar para poder ganarse esa cuenta vamos a buscar una carrera aquí ligera en el... vamos a buscar vamos a buscarFE vamos a buscar Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No es que sea Manco ni nada, pero está bien difícil y pues obviamente me voy a llevar al último lugar, aunque sea Toretto manejando aquí. Pero hice esa que estaba en lugar intermedio, pero también está difícil porque aquí hasta las carreras fáciles están difíciles. Pero bueno, entonces no sé, eso es todo por ahí, espero que les haya gustado y voy a ver cómo hago para sacar bien el video ahí. No sé, espero que no se molesten ni nada, pero bueno, eso es lo mejor que hay. Así que si quieren un saludo pues comentenlo aquí abajo, yo se los voy a mandar con todo gusto. Y pues no sé, por aquí voy a dejar este gameplay, espero que les haya gustado mucho y si quieren pues pidan más D4 Speed. O este, también les puedo traer Grand Theft Auto V o Yozkao. Y no sé, también este, tengo bastantes juegos ahí, pues también tengo FIFA 2019. Y no sé, Dragon Ball Z. Y pues no sé, solo comenten ahí abajo y yo se los voy a traer con todo gusto aquí. Ok, así que nos vemos hasta en el próximo video. Chao.